El CAI para mí es un espacio de los ingenieros para los ingenieros, en donde lo que buscamos es compartir experiencias, tratar de trazar cuál es el futuro de nuestra profesión y también repensarlo. Lo que me llevó a participar del CAI es la posibilidad de profundizar sobre temas que creo que deberían estar en el arsenal de todos los ingenieros. Permite desarrollar nuestra actividad en forma intensa y planificada y con visión de largo plazo. CAI moderando este panel, bienvenidos, bienvenidos a esta sesión sobre eficiencia energética y reducción de emisiones, que hoy es un tema tan importante para no solamente a nivel local, sino a nivel global. Le doy mi cordial saludo también a todos los participantes que nos están saludando desde Córdoba, desde Neuquén, a la gente de Parques Nacionales, a la gente de Santiago del Estero, a la gente de Bahía Blanca, realmente muchísimas gracias por estar conectados. Conectados, realmente se trata de un webinar federal, bien federal, como el tema que nos convoca. Como decía, una vez más estamos reunidos para conversar acerca de la energía y esta energía que es tan importante para el desarrollo social y humano de toda la sociedad. Y cómo a partir de la ciencia y la técnica vamos a poder darles soluciones a aquellas cuestiones que hoy nos enfrentamos como sociedad. Ustedes saben bien que desde tiempos inmemorables el hombre logró dominar los recursos para proveer la energía que necesitaba para desarrollarse. Y así, durante el siglo XX y XXI, hubo un incremento sustancial en el estándar de vida de las personas y en el crecimiento de la población global, que resultó necesariamente en un incremento de las emisiones. Esas emisiones que hoy se incrementaron en los últimos 50 años casi al doble y que estamos observando un fenómeno a nivel mundial como es el calentamiento global. Todos sabemos que el Acuerdo de París nos convocó, no solamente a Argentina, pero a todos los países del mundo, a reflexionar acerca de la importancia de implementar medidas para mitigar el cambio climático y de la urgencia para hacerlo. Y por eso, todos necesitamos estar trabajando para aportar nuestro granito de arena para poder justamente contribuir a esta reducción de emisiones. Y en este punto, la energía está en el centro de este desafío, y por eso nosotros tenemos que trabajar para reducir las emisiones sin comprometer el estándar de vida de las personas en particular en aquellos países donde estamos, como en Argentina, donde tenemos la oportunidad de desarrollar nuestros recursos y donde necesitamos continuar desarrollándonos. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para generar energía, esa energía que se puede incorporar a través de energías menos bajas en carbono, descarbonizadas, pero que al mismo tiempo requieren hidrocarburos? Porque, digamos, ninguno de los escenarios a 20-50 que se están previendo a nivel mundial muestran la desaparición total de los combustibles fósiles. Entonces, por eso, nada más ni nada menos, tenemos a Andrea Geins y a Miguel, dos expertos en el tema, para que nos ilustren sobre cómo podemos trabajar en la reducción de las emisiones y al mismo tiempo generar energía asequible, limpia y accesible para el desarrollo de todos los pobladores de Argentina. Así que le cedo la palabra a mi colega Andrea para que nos cuente cómo desde la eficiencia energética podemos trabajar en la reducción de emisiones. Andrea, el micrófono es tuyo. Bueno, gracias Gabriela. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias al Centro Argentino de Ingenieros y al IAPG por invitarme a participar de estos seminarios. Bueno, y a Miguel también que me convocó desde la organización. Voy a compartir mi presentación. Como decía Gabriela, voy a hacer una introducción respecto de cuál es el rol de la eficiencia energética en el caso particular con una mirada con foco en el oil and gas y cuáles son las oportunidades que tenemos de ser más eficientes y reducir emisiones a la vez que contribuimos a generar más energía para ese desarrollo que necesitamos. Acá vamos a, durante esta hora y media, a ver estos temas. El tema de las transiciones energéticas, el rol de la industria del oil and gas, medidas concretas de reducción de emisiones y eficiencia energética, y después Miguel nos va a compartir ejemplos reales con exitosos y funcionando en estos temas. Para arrancar, ustedes saben que hace mucho que venimos hablando o escuchando hablar de las transiciones energéticas, solamente a modo de repaso, cuando hablamos de las transiciones energéticas, estamos hablando de una evolución hacia sistemas energéticos asequibles, confiables y sostenibles. Al hablar de transiciones, porque estamos transicionando hacia algún objetivo al final del camino, y esos objetivos están dados por los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que ya en 2015 todos los países que conforman Naciones Unidas acordaron que tenemos que trabajar para cumplir esos 17 objetivos que tienen componentes y dimensiones en temas ambientales, pero también componentes y dimensiones sociales, de productividad y de desarrollo económico. También tenemos, muy concreto, y Gabriela lo mencionó muy bien, los objetivos que nos propuso en 2015 también el Acuerdo de París, que tiene que ver con limitar la temperatura media del planeta en dos grados respecto de la era preindustrial, o preferentemente, o muy preferentemente, en un grado y medio. Ustedes habrán escuchado, acaba de terminar la COP hace un par de días, con algunas conclusiones y con algunos resultados. Bueno, después podemos generar alguna discusión específica sobre eso, pero la realidad es que la discusión ya hoy no se centra en decir cambio climático sí o no, la discusión se centra en cómo hacemos para cumplir esos objetivos del Acuerdo de París, donde ya la ciencia hace décadas que tiene consenso y estamos todos de acuerdo en que esos cambios que ocurren tanto en la temperatura como en el clima son producto de las emisiones antropogénicas. Y una buena parte de esas emisiones antropogénicas provienen del consumo de energía, en particular del consumo de combustibles fósiles. Entonces, el desafío es ver cómo hacemos para, en un mundo con demanda cada vez de más y mejor energía, cómo hacemos para limitar el consumo de combustibles fósiles y de emisiones, en realidad de limitar las emisiones, aun cuando sigamos consumiendo fósiles por muchos años. Esto es un mapa de cómo son las emisiones, cómo están distribuidas las emisiones asociadas al sector energético, acá están por fuera las emisiones asociadas a todo lo que es agroindustria y uso del suelo y residuos, pero a nivel global vale decir que más del 70 y tanto, 80% de las emisiones son producto del consumo de energía. A nivel mundial, fíjense que el 42% está asociado a emisiones de la industria del petróleo y del gas, que es este azul oscuro, y el 58% a emisiones no del oil and gas, esto es porque tenemos a nivel global un fuerte componente de carbón, cosa que no ocurre en Argentina, afortunadamente, porque como ustedes saben el carbón genera mucho más emisiones de gas de efecto invernadero por una unidad equivalente de energía. Entonces, si miramos el S42%, las emisiones en el oil and gas están distribuidas en tres grandes bloques, el primero, que tiene que ver del 8%, son las emisiones de alcance 1, que estas son las emisiones que se generan en los propios sitios de operación de oil and gas, desde que hacemos las primeras manioblas de exploración, perforación, producción, transporte, procesamiento de los hidrocarburos, hasta las refinerías y todo el proceso de comercialización. Esas son las que se llaman de alcance 1, de los cuales la industria tiene una responsabilidad directa e ineludible. Las emisiones de alcance 2, que es un 1%, son aquellas indirectas, producto de también el consumo de energía, en particular de energía eléctrica, dentro de las instalaciones también de toda la cadena de valor, y claramente también podemos gestionar a través de un mayor o menor consumo de esa energía eléctrica, o incluso tratando de migrar a una matriz eléctrica más limpia. Y el 33% tiene que ver con las emisiones de alcance 3, que son por fuera de lo que es la industria, que tiene que ver con el uso de los productos de la industria, principalmente gas natural y los combustibles líquidos. En definitiva, la industria como tal debería centrarse en este 9% de emisiones, que no es poco, que esto, recuerdo, es a nivel global, si esto lo llevamos a nivel país, va a tener un porcentaje mucho mayor de participación. La pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para reducir esas emisiones, tanto de alcance 1 como de alcance 2? Andrea, tenemos una pregunta, disculpame que te interrumpa. No, adelante. Acá, digamos, volviendo al tema de las emisiones y cómo están repartidas en Scope 1, 2 y 3, tenemos una pregunta del público que refiere a, bueno, si el mayor porcentaje es de Scope 3, entonces mayor es el desafío. Claro. Exacto. Porque es cómo hacemos desde la industria para promover y ayudar a que esas emisiones también se reduzcan. Y ahí, ¿qué tiene que ver con todo lo que es eficiencia energética en la demanda, con el cambio de usos de la energía, con el cambio de comportamiento? Ya desde hace un tiempo a esta parte, tanto la Agencia Internacional de Energía como el Consejo Mundial de Energía vienen hablando del rol de las personas en la transición energética y el impacto del comportamiento de las personas en la transición energética. Y eso es fundamental, porque justamente ese cambio de comportamiento y ese rol del consumidor, que son los que al final, digo, acá todos y cada uno de nosotros como consumidores, tanto a nivel residencial como industrial o el sector transporte, somos los que en definitiva generamos ese consumo y tenemos distintas herramientas al alcance de la mano y cada vez el consumidor va teniendo roles mucho más activos de los que ha sabido tener en el pasado. Entonces, la verdad es que el desafío del lado de la industria es cómo trabajar con eso. Por supuesto, trabajar en campañas de concientización, en acercar herramientas, la parte de capacitación. Hay empresas, muchas presentes hoy, que trabajan más allá de sus propias instalaciones, incluso algunas que tienen hasta objetivos muy desafiantes de también plantearse reducir emisiones de alcance 3, donde de alguna manera quedan fuera de lo que yo puedo gestionar, pero sin duda puedo hacer distintas, implementar distintas medidas para tratar de impactar y reducir ese 33%. No es sencillo, pero sí es posible actuar sobre eso. Pero haber respondido la pregunta. Perfecto. Entonces, como les decía, acá tenemos algunos escenarios que, como decía Gabriela en la introducción, todos los escenarios de alguna manera u otra siguen contemplando el uso de combustibles fósiles con mayor o menor penetración. Esto es el último informe de la Agencia Internacional de Energía, que ustedes saben que todos los años saca el World Energy Outlook. Esto salió en octubre. Acá lo que vemos es, en la línea celeste, el escenario de políticas actuales. ¿Cuál sería la tendencia o la evolución de las emisiones asociadas al consumo de energía a lo largo de los próximos 30 años, si hiciéramos las cosas con las políticas que hoy tenemos o que teníamos hasta hace un mes? ¿Por qué digo hasta hace un mes? Porque ahora durante la COP han aparecido distintos y varios compromisos y algunos los vamos a ver porque impactan directamente como es el tema de reducir, de reducción de emisiones de metano. Si contemplamos todos esos nuevos compromisos que acaban de declararse en la mayoría de los casos y que empezarán a tener impacto, esperemos en el corto plazo. La evolución de las emisiones debiera ser, o se espera que sea, por la línea amarilla que, como ven, plantea en los próximos años llegar a lo que se llama un pico de emisiones, prácticamente una meseta en los próximos años, y mucho antes del 2030 empezar a reducir las emisiones. Luego tenemos la línea verde más oscura, que es el escenario de desarrollo sostenible, que es aquel que está en línea con los objetivos del Acuerdo de París, con la reducción o la limitación del incremento de temperatura en 1,5 grados, y este es el escenario que deberíamos recorrer para cumplir con los objetivos del acuerdo, y por último la línea de más abajo es el escenario que ya se viene trabajando desde hace algunos años, que es lo que llama el net zero, o emisiones neutras al 2050, o emisiones casi cero al 2050. Por supuesto es un escenario muchísimo más desafiante, porque lo que nos propone es tener emisiones netas cero en el año 2050, y hago énfasis en la palabra netas, netas no significa que no va a haber emisiones, sino que de alguna manera las emisiones absorbidas van a ser igual que las generadas, que las emitidas. Entonces, esto para tener un panorama de cuáles son las posibles evoluciones a nivel global, y los posibles caminos de las transiciones energéticas, y este es el camino que tenemos que recorrer a nivel de todos los países. Después cada país decidirá cómo hace su parte y cómo contribuye, en función de cuál es su punto de partida, cuál es la matriz energética, cuál es el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, el acceso al financiamiento, el acceso a la tecnología, todo eso nos va, de alguna manera, a condicionar en positivo o en negativo, en que podamos estar más o menos alineados con estos escenarios. Si hacemos foco en el sector de petróleo y gas, bueno, acá incluye carbón también, una de las cosas interesantes que plantea la Agencia Internacional de Energía es que el escenario, el de políticas actuales, que es el que siguiéramos haciendo las cosas como se vienen haciendo o prometiendo, ha ido cambiando. En las líneas celestes vemos cómo se esperaba que evolucione ese escenario, en el 2016 la verde es la del 2020 y la naranja es la de este año. Por primera vez, en el caso del petróleo, se ve que en el 2030, si siguiéramos como hasta ahora, llegaríamos a un pico y ahí empezaríamos a descender la demanda de petróleo muy tímidamente. En el caso del gas, no llega a haber un descenso, pero sí cambiamos de un 2016 con una pendiente muy empinada a un 2021 con una pendiente mucho más tenue que parecieras empieza a hacerse asintótica antes de llegar al 2050. Y bueno, ni hablar en el caso del carbón, que más allá de las cuestiones semánticas que estuvieron ahí en discusión en las últimas horas, en el último acuerdo en la COP, pero la realidad es que lo que se esperaba en el 2016 para la evolución del carbón cambió drásticamente y hoy se espera que la verdad es que el consumo de carbón o la demanda de carbón caiga significativamente para los próximos 30 años. ¿Qué necesitamos para que esto ocurra? ¿Para que esos escenarios de políticas actuales al de Net Zero o al de Desarrollo Sostenible ocurran? La agencia identifica cuatro factores clave. Bajar las emisiones en la generación eléctrica, que esto tiene que ver con más incorporación de renovables, a partir de generación a partir de biomasa, bueno, distintas cosas que quizás exceden hoy a la discusión que tenemos hoy. Mejorar, disminuir la intensidad energética, recordemos que la intensidad energética es el consumo de energía por cada unidad de PBI generada, o en este caso está expresada por cada dólar de poder de paridad de compra, significa que cuánto consumo de energía para generar un dólar que me permita comprar los mismos bienes y servicios en distintos países, es una medida que se usa para poder comparar entre los distintos países. En definitiva, nos mide, de alguna manera, con algunas ventajas y desventajas, pero es un indicador de cómo es la eficiencia energética de cada país en términos macro. Lo que nos dice la agencia es que esto tiene que disminuir significativamente, un 35% al 2030 respecto a la intensidad energética del 2020. Otros documentos también lo que indican es que deberían mejorar, es decir, disminuir un 3% cada año de acá al 2030 para cumplir los objetivos y para aprovechar al máximo las oportunidades que nos propone la eficiencia energética. En tercer lugar aparecen las emisiones de metano que están directamente relacionadas con la industria y fíjense el impacto que genera, o sea, el impacto que propone la agencia que tenga, que es una disminución de un 75% del 2020 al 2030. Y esto es uno de los compromisos que se firmó, Argentina adhirió en la COP, que es reducir al 2030, por ahora el compromiso es un 30% de las emisiones de metano, lo que dice este reporte es que necesitaríamos reducir un 75% esas emisiones. Y por último, incrementar las inversiones en tecnologías limpias. De estos cuatro factores clave, estos dos claramente impactan en la industria del oil and gas. Claramente desde la industria se puede contribuir significativamente tanto en la mejora de la intensidad energética como en la reducción de las emisiones de metano, que son los dos temas donde vamos a hacer foco en la presentación. Lo que viene acá es, ya sí, ocupándonos más en detalle del sector y de la industria del oil and gas, lo que vemos es la intensidad de emisiones del petróleo. ¿Qué significa esto? Las emisiones en CO2 equivalente por barril de petróleo producido. Producido en realidad al final como en forma de producto, con toda la cadena, incluyendo la refinación. ¿Qué tenemos? ¿Cómo están divididas esas emisiones? Cada barril de petróleo consume energía en toda la cadena, en la producción, en toda la cadena, la producción, la adecuación en el upstream, tenemos el flare que aparece en las instalaciones, tenemos las emisiones de metano, fíjense que tiene de nuevo un impacto significativo, luego aparece el transporte de ese crudo, luego aparecen las emisiones en la propia refinación y por último el transporte de los productos. Lo que vemos es que esto se ha incrementado levemente al 2020, con un mayor aporte de las emisiones de metano, sobre todo, y que el escenario lo que indica es que esto debería ir reduciéndose al 2030, sobre todo reduciendo el flare y reduciendo las emisiones de metano. Fíjense que para alinearlo al escenario de las políticas que ahora estamos comprometiendo, estos nuevos compromisos, reduce aún más las emisiones de metano, reduce la energía consumida en toda la cadena del upstream, y también reduce las emisiones en el área de refinación. Prácticamente lo que es transporte no tiene tanto margen de reducción, y sí para el escenario neto en emisiones, fíjense cómo se reduce aún más estas emisiones producto de la energía consumida, tanto en el upstream como en la refinación, prácticamente desaparecen las emisiones asociadas al flare, y las de metano, qué decir, que se reducen casi a un 10-15%. Entonces, para llegar a esto, no tiene que ver, acá estamos hablando de intensidad por barril de crudo, no importa cuánto crudo estemos produciendo, lo que nos dice esto es que podemos reducir las emisiones producidas por el mismo barril de crudo, haciendo qué, mejorando la eficiencia energética en el upstream, reduciendo prácticamente a cero el flare, reduciendo significativamente las emisiones de metano, y reduciendo las emisiones de la refinación, también con mucho foco en la eficiencia energética. Ahora vamos a hacer un zoom un poquito más detallado. O sea, vemos que es posible, Andrea, vemos que es posible, solo hay que entender cómo. Bueno, exactamente, el tema es cómo, porque hasta ahora son como grandes títulos, bueno, vamos a ir como a un nivel de subtítulo un poco más en detalle. En este gráfico, este es un estudio de McKinsey de principios del año pasado, que es interesante porque justamente empieza a desagregar ese cómo, y fíjense que lo que hace es desagregar en el upstream, en el midstream y en el downstream, porque claramente no es lo mismo, son distintos procesos y las iniciativas, las medidas, las soluciones que podemos proponer en un sitio, en una instalación, no necesariamente son las mismas que en otras, algunas sí coincidirán, algunas son transversales, pero no todas. Y acá lo que vemos es que, en el caso del upstream, de nuevo, lo que es emisiones fugitivas de metano, ocupa un 47% del total, el flare un 5%, y lo que es la parte de perforación y producción, un 10%. Y acá abajo vemos un listadito justamente del cómo, esto que vos me preguntabas, Gaby, de decir, bueno, ¿y cómo hacemos? Y bueno, según en qué área estemos de la cadena de valor de la industria, y en qué, digamos, en qué partecita de esa área, y vamos a tener distintas alternativas, que la realidad es que vamos a necesitar de todas, esto es como una gran canasta de soluciones, que no hay una única, no es que puedo elegir de todas estas una, y elijo la que me resuelva, no, voy a tener que implementar todas al mismo tiempo, eficiencia energética, electrificación, captura y uso y almacenamiento de carbono, bueno, el tema del flare, también tanto captura como reducir el flare, la detección y reparación de pérdidas de metano, reducción de venteos, en fin, acá vamos viendo cómo en cada sector podemos implementar distintas medidas, que después Miguel nos va a contar ejemplos mucho más detallados. La buena noticia de todo esto, y lo interesante, es que en base a este estudio, lo que nos dice es que el 40% de todas estas iniciativas es costo efectiva, ¿qué significa que sea costo efectiva? Que no son medidas que requieran inversiones, que las empresas las vayan a tener que hacer exclusivamente por un tema ambiental, sino que además tienen una rentabilidad, tienen un BAN positivo, un valor actual neto positivo, y si además consideramos un carbon tax o un carbon price asociado en el orden de los 40 dólares la tonelada, ese 40% se podría extender a un 30% más, es decir, que el 70% de todas estas medidas serían costo efectiva, serían rentables, serían negocio para las empresas. Esto, por supuesto, que son números globales, luego cada empresa, y por supuesto que Argentina tiene algunas condiciones muy de coyuntura, que quizás modifiquen un poco estos números, pero que probablemente los grandes números no sean muy diferentes. El tema del carbon price hoy no existe como tal, pero claramente es algo que hay que tener en el análisis de la rentabilidad, tanto de rentabilidad de proyectos que contribuyan a la descarbonización como aquellos que no, porque un proyecto que hoy puede ser rentable con un carbon tax dentro de 5 o 10 años puede dejar de serlo, y al revés, uno de estos proyectos de reducción de emisiones que hoy quizás no cierra la rentabilidad, y probablemente se postergue un poco, con la aparición de un carbon tax, o con el resurgimiento de algún carbon tax, podría llegar a pasar de la línea de no rentables a la de rentables. Con lo cual es importante tener identificado este tipo de oportunidades, tener identificado un portafolio, e ir analizándolo bajo las distintas situaciones del mercado. Andrea, hay algo que también a mí me llamó la atención, pero tenemos un comentario del público. En el gráfico anterior, a pesar del año de pandemia, vemos que hay un incremento, fíjate vos, en el gráfico, hay un incremento en las emisiones. Entonces, un poco, la pregunta es, ¿cómo se explica en un año de pandemia, donde el mundo prácticamente paró, cómo es que hubo más emisiones? Yo tengo una idea de la respuesta, pero bueno, seguramente... Pero, sí, el tema es que estas no son emisiones, son intensidad de emisiones por barril de petróleo. Entonces, pensémoslo, cualquier planta a baja carga es más ineficiente. Con las emisiones pasa lo mismo, y lo que tuvimos el año pasado durante la pandemia es todo el sistema energético operando a baja carga. ¿Por qué? Porque teníamos menos demanda. Entonces, esto es intensidad de emisiones, es cuántas emisiones genero por un barril de crudo transformado en producto al final de la cadena. Entonces, lo que ocurrió durante el 2020 es que muchas de esas emisiones por barril de crudo fueron más altas respecto de las de años anteriores. Y esto no son emisiones netas, sino que son intensidad de emisiones por barril. No sé si responde la pregunta. Clarísimo. Bien. Acá, algunas reflexiones ya yendo un poquito más en detalle al tema de eficiencia energética y cuál es esta oportunidad. Esto que McKinsey nos dice, bueno, el 40% son costo efectivo, vamos a ponerle algunos números. Si tenemos toda la energía primaria producida a nivel mundial con todas las fuentes de energía primaria, 54% es petróleo y gas. El resto es otras primarias más carbón. De todo ese 54%, la cadena de oil and gas desde que empiezo a perforar hasta que vendo los productos en las estaciones de servicio, incluyendo, acá incluye la química, este análisis, consume el 22,5%. Quiere decir que de cada unidad equivalente de energía que produje, el 22% me lo consumo internamente. Con esta distribución en el upstream y midstream un 10%, refinación un 7%, química un poco menos del 6%. Esto por supuesto que es estimado y a nivel global. Esto nos da que todo esto, si lo llevamos a energía primaria es un 12%, porque es el 22% del 54%, es un 12% de todo lo que produce a nivel mundial. Si eso lo hacemos en Argentina, que tenemos un 87% de oil and gas en la matriz primaria, esto significa que el 20% de todo lo que producimos, o sea, de toda la oferta interna de energía primaria, el 20% la terminamos consumiendo en la cadena del oil and gas, es muchísimo. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Si esto lo valorizamos o lo quisiéramos valorizar, acá puse un promedio de 50 dólares el barril, la verdad es que esto siempre lo iba actualizando y es tan variable, pero para tener una idea de la magnitud estamos hablando a nivel global 490 mil millones de dólares al año solamente de la energía que consume el propio oil and gas, ¿se entiende? Es un número altísimo. Si además pensamos que la mayoría de las instalaciones, tanto las refinerías como las plantas de upstream o las petroquímicas, la mayoría pueden reducir sus consumos entre un 10 y un 20% de manera rentable y con baja inversión, y en algunos casos casi sin inversión, la verdad es que la oportunidad que tenemos es altísima, fíjense que podríamos ahorrar entre un 10 y un 20% de todo este dinero, es muchísimo dinero y si eso lo transpolgamos a la situación argentina y a las industrias, sin duda ahí hay una oportunidad importante. Si lo llevamos más al foco de un sitio, una instalación, esta es una distribución típica de lo que podría ser por ejemplo la distribución de costos operativos sin contar las materias primas, de alguna de las instalaciones, una planta de gas, una refinería, el 50-60% de los costos puede ser la energía consumida, tanto propia como comprada. Si mejoramos entre un 10 y un 20%, estaríamos reduciendo los costos operativos entre un 5 y un 12%, lo cual es muchísimo para cualquiera de las empresas que están operando en el país. si además pensamos que la energía que ahorramos acá en definitiva seguramente va a ser o gas natural o fuel oil o algún combustible que termino vendiendo, en definitiva es como que aumentaría mi capacidad de producción, lo cual es mucho mejor. Entonces, hay una oportunidad bien concreta y lo otro que me interesa mostrar acá en este gráfico, esto podrá ser el 50-60% o el 30%. Aun cuando fuera el 30%, tiene una participación importante y es importante destacar que, así como todas las empresas tienen alguien que es encargue de la gestión del personal, un área o varias áreas de la gestión del mantenimiento, es importante tener un equipo dedicado a la gestión energética. Cada vez más, por suerte, las empresas incorporan equipos de gestión de la energía, incorporan sistemas de gestión de la energía, pero es importante resaltar los beneficios que puede traer esto, porque nadie se cuestiona que tenemos que tener un equipo de recursos humanos o un equipo de gestión del mantenimiento de las instalaciones. En cambio, todavía, en algunos, otros ya lo tienen internalizado, es necesario explicar por qué necesitamos un equipo dedicado a gestionar la energía. Bueno, ¿por qué lo necesitamos? Porque la oportunidad es reducir costos operativos, es reducir emisiones, es ser más competitivos y es contribuir con estos objetivos de largo plazo que veníamos mencionando. ¿Cómo trabajan o cómo se recomienda que lo incluyan en la estrategia? Porque la clave también es incluirlo en la estrategia, bueno, redefinir cuál es nuestra línea de base para plantearnos los objetivos, identificar este portafolio de iniciativas, tener presente cuál es el caso de negocio para cada uno, qué puede ser rentable en el corto, mediano y largo plazo, cómo va a impactar en el negocio pero también en la sostenibilidad de mi negocio, modificar, en algunos casos requiere modificar las capacidades de cara al management de la empresa, cómo se incluyen los presupuestos para la descarbonización en este portafolio de inversiones, la sensibilidad al carbon price que les decía, monitorear los avances con foco en esto, lo importante, una de las cosas importantes de todo esto es que esto esté en la estrategia de más alto nivel de las compañías y no en el área de medio ambiente del sitio X, porque ahí está bien que se ocupen de las cuestiones ambientales locales, pero esto requiere que esté incorporado en la estrategia al más alto nivel y lo que cada vez tiene más peso y más importancia y tenemos que incluirlo en la estrategia es qué pasa con nuestros stakeholders, con nuestras partes interesadas, los inversores, los gobiernos nacionales, locales, los clientes, los empleados que cada vez miran con un poco más de atención de si sigo trabajando en una empresa que cuida temas de sostenibilidad o si me incomoda que no lo hagan, entonces cada vez más los empleados también tienen un rol activo en este tipo de cosas, el financiamiento, cada vez más los inversores, el sistema financiero nos reclama que mostremos cómo estamos planificando o actuando de cara a este tipo de desafíos, cómo nos diferenciamos como empresas y también en qué casos conviene actuar individualmente y en qué casos de manera sectorial, desde el IAPG se ha llevado adelante diversas iniciativas para avanzar justamente en este tema, hay buenas prácticas para la gestión de emisiones de metano, se trabajó en una hoja de ruta para que la industria pueda contribuir a los ODS, bueno, hay varias iniciativas, en muchos casos tiene mucho sentido actuar y trabajar de manera sectorial. Y ahí también te sumo a las organizaciones no gubernamentales, ¿no es cierto? Que son tan, que cuestionan tanto a la actividad y, digamos, al sector respecto de que nos demandan ser cada vez más eficientes y más cuidadosos, ¿no? Exacto, totalmente, sí. Y bueno, por supuesto que cada vez más los objetivos de la empresa y la estrategia de la compañía tienen que estar alineados con estos objetivos de largo plazo por todo esto que venimos hablando. Para cerrar y dar paso a los ejemplos, tenemos muchas oportunidades de eficiencia energética en el sector en reducción de emisiones de metano, de FLER, optimización energética de procesos, cada uno con sus particularidades, incorporando conceptos de eficiencia en el diseño de equipos y en nuevos proyectos, implementando sistemas de gestión de la energía, en todas las instalaciones para incorporar, ¿para qué? Para incorporar tanto la gestión de energía como la gestión de emisiones en las actividades diarias. No puede ser algo anexo o algo extra de algún equipo o satélite. Tiene que estar incorporado en el día a día de todas y cada una de las áreas de la empresa. Las oportunidades no son solamente económicas, hay que dar respuesta y tenemos ahí una oportunidad para dar una respuesta rápida a los requerimientos de los mercados financieros y como vos decías, Gabriela, de una sociedad que cada vez más nos demanda que actuemos en términos de sustentabilidad. Y también adelantarnos a futuras regulaciones, porque muchas de estas cosas hoy no están reglamentadas, pero pueden estarlo. Entonces, actuar o por lo menos tenerlas identificadas y mapeadas nos permite estar preparados para una potencial regulación en estos temas. Necesitamos, en realidad necesitamos, yo creo que está ocurriendo un cambio de paradigma donde lo que está ocurriendo en algunas empresas con más o menor medida, pero va a ocurrir de alguna manera, es que las alternativas y las iniciativas de descarbonización estén incorporadas en la estrategia de mediano y largo plazo. Y acá para cerrar y darle la palabra a Miguel, compartirles un estudio de la Agencia Internacional de Energía del rol del oil and gas justamente en las transiciones energéticas y una de las conclusiones del director ejecutivo de Fatih Virol es que ninguna compañía de energía no va a estar afectada por la transición a energías limpias. Y lo interesante es que no hacer nada no es una opción. cada uno decidirá de qué manera responde pero no hacer nada no es una opción. Cada uno elegirá de qué manera se acopla. Gracias y le paso la palabra a Miguel. Gracias Andrea. Entonces digamos un poco para redondear sabemos que es posible o sea tenemos alternativas disponibles de eficiencia energética en principio son rentables y bueno y los consumidores tenemos un rol importante que jugar al momento de la reducción de emisiones y cómo podemos participar en la transición energética. Muchísimas gracias Andrea. Y ahora vamos a hablar tenemos a Miguel Miguel tiene toda la experiencia y bueno y además va a dar esta mirada bien pragmática como le gusta a los ingenieros de casos especiales concretos aplicados así que bueno Miguel bienvenido el micrófono es tuyo muchísimas gracias. Bueno gracias Gabriela Andrea la verdad un lujo poder compartir con gente con tanta experiencia que de alguna manera creo que somos complementarios en lo que hacemos bueno la realidad es que esto creo que todos saben que viene de un ciclo que se armó el año pasado a partir de un acuerdo entre el CAI y el APG la realidad bueno cuando uno tira estos temas por decirlo de alguna manera se dijo bueno hagamos cuatro webinars los dos primeros más o menos estaban dentro de lo previsto que eran el de ASTRI y MISTRI son los temas que por ahí nos manejamos tengan en cuenta que el ciclo este es el impacto de la ingeniería en los no convencionales en vaca muerta es decir hasta dónde la importancia de la ingeniería para que todo esto que estamos hablando pueda ocurrir en ese sentido bueno ya con la tercera se nos empezó a complicar un poco cuando tuvimos que empezar a meter refinación y con él Dani les cuento la realidad es que incluso el año pasado cuando decidimos este tema fíjense que estamos hablando un año y pico serán 16 meses no se hablaba tanto o sea en los últimos meses en este último año es impresionante afortunadamente como este tema que era si se veían los diarios había conciencia pero no no se veía que fuera algo suficientemente extendido para que fuera real entonces bueno la realidad buenísimo la responsabilidad que nos tocó además bueno la participación que hay en este webinar o sea con más de casi 500 inscritos y más después todos los que lo ven en YouTube realmente implica o sea no que quieren escucharnos tanto a nosotros sino seguramente que el tema es importante de nuestro lado indudablemente yendo a lo práctico la idea siempre es mostrar que esto es posible o sea desde ya del punto de vista como dice Andrea Gabriela también del punto de vista de negocio esto de una manera u otra además cierra y indudablemente bueno los ingenieros creo que somos de hacer y de hacer las cosas mejor y más eficientes con lo cual estamos dentro de lo que hacemos todos los días es decir esta charla apunta más que nada a mostrar que afortunadamente no tenemos que estar reinventando todo desde de nuevo por lo menos para dar este primer paso que es fundamental y es digamos el más fácil de todos que tiene que ver con mejorar eficiencia energética y reducir venteos de metano y dióxido voy a tratar de recorrer indudablemente esta presentación está armada totalmente desde cero buscamos ejemplos realizados y tratando de recorrer de alguna manera el caminito desde lo que son las bocas de pozo o huelpas como decimos ahora planchadas como les dicen por ahí en Bolivia y en otros lugares después las plantas de upstream no convencionales o sea las que están en las áreas y vamos directamente a cómo recuperamos digamos las vehicle recovery units que son compresores que digamos recuperan vapores para evitar ventearlos o quemarlos Ejector es un amigo acá que es poco conocido en la industria pero tiene muchas viene de muchas batallas temas de descarga antorchas fundamental y vamos a pasar a temas de eficiencia energética o sea qué es lo que se hizo qué es lo que se hace hoy con el tema de las plantas biogénicas es decir hablando ya de mistrim las plantas de upstream nuevamente no convencionales qué es lo que se está haciendo y acá es un agregado así desafiante pero que es algo que existe también temas de plantas de biomasa y por último una historia que es de recuperación secundaria de CO2 que ha quedado seguramente en el olvido pero es algo que se intentó a principios digamos del 2000 yo voy pasando por ejemplos muy rápido tengo poco tiempo y muy probablemente esto dé para algunos webinars más para hablar un poquito más detalles esto es mostrarles simplemente esto lo hicimos entre el año uno en el 2009 otro en el 2012 donde realmente o sea en Bolivia se invirtió en hacer todo lo que es línea de descarga en serie 10.000 para que de alguna manera no hubiera válvula de seguridad aliviando antorcha cuando el pozo parara sino que la válvula de Chattam contiene la presión del pozo es un número pero realmente creo que acá lo que se ve es la intención digamos de no ventear digamos acá o sea sé que a veces nombrar las empresas es un tema tricky digamos pero creo que vale la pena o sea acá estaban Petrobras Total y British Gas que ahora es Shell en esto y después todos los condensados piensen lo que es bajar la presión solamente de gas combustible todos los condensados se rebombean al ducto con vomitas bombas que utilizan aire de instrumento ahora vamos a pasar así muy rápido a lo que sería un boca de pozo no convencional hoy esto es real se está construyendo fíjense que son simplemente separadores de control que miden online y reinyectan a los ductos al gathering y todo el accionamiento se hace con pantallas solares y se hace además con accionamiento de de válvulas con actuadores eléctricos tiene algunas cosas más es decir ahí hay una pantalla solar con el sistema de inyección de químicos hoy se están utilizando como choke es decir digamos el orificio que restringe digamos la presión del pozo para controlar su producción lo que se llama la válvula choke se está usando orificios variables con el objetivo de controlar la presión en digamos estamos en todo el gathering y en la planta desde los pozos esto es fundamental porque normalmente hay muchos venteos justamente el tema de control de presión entre lo que es el control en boca de pozo y lo que es el control en planta vamos a ir a una a una planta de astri no convencional la primera implementación de estos la hicimos en el 2003 para manantiales de perra o sea nuevamente no estamos reinventando nada o sea todo esto en algún momento lo hicimos y lo importante es que se hizo exclusivamente con una intención de hacer las cosas mejor o sea de lograr mayor eficiencia energética y reducir venteos voy a pasar muy rapidito esta lo mostré sistemáticamente en todas mis presentaciones de los últimos 7 8 años especialmente en las conferencias del IAPG es solamente para volver a centrarnos y ponernos en donde estamos simplemente vamos a pasar por tres esquemas típicos esto es más bien lo que siempre se usó en convencional simplemente si lo ven estamos hablando de un separador que recibe toda la producción un calentador y tanque si hay que lavar porque hay exceso de sales etcétera pero a un tanque donde teóricamente una BRU un compresor digamos soplador normalmente puede ser paletas de guisantes etcétera no es importante toma los venteos hoy es de alguna manera el caballito de batalla para justamente bajar las emisiones en lo que es este upstream y realmente teniendo en cuenta que lo que viene del campo es muy poco manejable es decir viene a ser muchas veces y antes ahora hay bombeos automáticos todo el tiempo pero antes iba el baterista y prendía las bombas en cada batería durante ocho horas a recibir mondonazo de producción durante el día muy poco en la noche vienen slacks o sea vienen volúmenes de líquido de golpe en el caño porque viene todo multifásico entonces siempre se ha hecho incontrolable tal es así que en general la operación es algo que la BRU digamos yo diría que siente que perdió la batalla o sea ponerlas a andar no es fácil pueden servir hoy en día todavía para casos de crudos digamos extremadamente bajo gordo donde prácticamente no hay espacio ahora vamos a algo digamos más moderno esto es lo que se incrementó como decía Marandier en el 2003 es más o menos lo mismo la diferencia es que tenemos un intercambiador para recuperar energía lo cual obviamente es un diseño particular para lograrlo los compresores se hacen en etapas o sea en vez de como se hace habitualmente en yacimientos se juntan todos los interetapas y todo va y otra vez se confía en la BRU acá hay reciclo digamos y que no convencionales lo hemos dicho en las charlas anteriores en vaca muerta el inmenso contenido del EPG que tienen no convencional o sea el propano glitano hace que si no todo se hidrata se congela y hace que se complique mucho la operación y toda complicación en la operación siempre implica venteos y venteos descontrolados porque obviamente cuando es por seguridad no queda otra que mandar a flear y finalmente lo mismo agregando una torre estabilizadora que permite cortar mucho mejor esto para alta presión es mandatorio para baja presión puede ser bueno esto muchas veces lo hemos utilizado porque uno se encuentra con todas las variaciones que tiene vaca muerta áreas que se empieza a perforar y aparece con un cierto contenido de propano butano y con el tiempo va creciendo entonces es una buena solución justamente para poder cortar bien entre gas digamos y condensado crudo de manera que vaya estabilizado como veían en el anterior el consumo o sea de potencia en la BRU es un tercio respecto del caso anterior principalmente lo más importante esto es posible es controlable hoy las plantas las hacemos de manera que las BRU funcionen no es fácil principalmente porque es difícil manejar lo que viene del campo es decir el control de los equipos de los caudales o sea dejar digamos de lado que los controles de nivel son para controlar nivel no son para controlar nivel son para controlar caudales los niveles varían para mantener caudales estables y que no inunden de golpe los equipos y obliguen a ventear el venteo tiene que ser parejo y esto es lo que se viene es decir esto ya está existiendo y es es algo extremadamente simple también es algo que de alguna manera ya se ha hecho les puede causar gracia pero en el sentido de los ejemplos que uno trae pero esto lo hicimos hace muchos años 10-15 años en plantas de unge de extracción de aceite vegetal en España donde se utilizaron los humos de los escapes de motores de combustión interna para recuperar su calor esto en verdad es algo o sea es usar energía gratis y cuando uno usa energía gratis en el proceso verdaderamente lo que está haciendo es aumentando la producción o sea se produce más gas se produce más petróleo en vez de quemarlo en el yacimiento esto es un balance real digamos de plantas obviamente el tema pasa acá y bueno lo voy a explicar también muy rapidito pero básicamente diría el más importante es el de abajo que está dimensionado para la demanda térmica porque en general o sea tengan en cuenta que además del calor y la energía eléctrica que se consume en el proceso en la planta el gran consumidor de energía eléctrica es realmente transporte es decir comprimir el gas para meter en gasoducto y bombear el crudo para meter en oleoducto entonces básicamente la idea es directamente puede ser una turbina motor a gas que mueve un generador eléctrico como siempre produce digamos el máximo de electricidad digamos que compensa con el requerimiento térmico del proceso quiere decir que de los 8,1 megawatts que ingresan en la turbina como fuel gas 2,8 generación eléctrica 5,3 megawatts salen por el escape de la turbina o del motor y van un horno un horno de recuperación estos equipos los hemos hecho lo voy a mostrar en otro ejemplo creo que el primero hace cerca de 13 años son los muy simples convectivos que tienen un 70% de eficiencia y reutilizan puede ser a través de 3,7 megawatts que utiliza el proceso fíjense que las pérdidas son solamente 1,6 megawatts y será una eficiencia global de 81% por supuesto la electricidad que falta se puede tomar de red hoy las redes eléctricas están extendidas o pasar a un sistema donde la energía calórica excedente se utiliza para algo más o se pierde perdiéndola que es algo rápido porque piensen que los motores y las turbinas hoy están instaladas en campo entonces si no es una instalación nueva hacer esto no es difícil pero de golpe puedo pasar una eficiencia del 35% al 57% tema de recuperación de venteos vamos también rapidito esto es válido obviamente para un esta es una instalación real donde hay un compresor de recuperación de venteos de todo lo que va al tanque y acá lo que marca es la sensibilidad que tiene es decir como una pequeñita variación de presión en el separador en el tratador térmico puede afectar muchísimo el venteo y hace que esto no alcance porque les aseguro que tener una BRU de 12.500 metros cúbicos día es importante es una unidad importante un equipo importante que rápidamente cuando la presión sube acá obviamente si la presión sube y la temperatura se mantiene constante va a flashear más va a ventear más el tanque y llega a un punto en que no no alcanza solamente cuando sube medio kilo más puede ocurrir por pérdidas de carga hay parafinas etcétera y esto es un caso real que ocurre la pérdida de carga y lo mismo respecto de lo que es el gas que se genera en función del enfriamiento que recibe o sea rápidamente el equipo deja de poder recuperar los vapores esto después se los dejo para que en algún momento lo miren con más detalle y cuidado y cualquier cosa consulten o sea la idea de esto obviamente estamos tratando de compartir información y diseños reales porque es una forma digamos de que esto sea posible o sea no es cuestión de guardarnos el know-how y venderlo así a pedacitos no funciona esto funciona nada más si todos compartimos información desarrollos y tecnología de la misma forma ahora vamos a ver a los eyectores simplemente nombrarlos para tenerlos en cuenta es un caballito de batalla muy común en nuestras industrias nunca supe por qué en Aftrim y Mistrim no en refinación un poco más porque no queda otra que hacer vacío para poder seguir destilando el crudo si no tampoco existiría seguramente esto es algo que hicimos en Petrorea Santa Fe en el año 2002 o sea agregar eyectores para recuperar gas combustible esta planta produce muy poquito condensado con lo cual con dos separadores se alcanza además consume bastante energía porque tiene una planta de aminas muy importante por alto contenido de CO2 este es otro caso también esto se hizo para las plantas de San Alberto en Bolivia tres plantas para que vean que se reemplazó digamos una BRU por un inyector justamente aprovechando como gas motriz el este el gas de alta presión que se utiliza en hornos y en generación eléctrica y esto es un cuentito interesante para que vean hasta donde hay veces que es decir es necesario digamos cuando uno habla de la necesidad de ingeniería o sea de sumar algo más de concepto y chequear las cosas es decir esto lo pongo porque bueno primero me gustó poner acá un diagrama de lo que es un eyector un dibujo bien viejo un poco para que se vea cuán viejo es esto donde entra un fluido motriz hace es un venturi hace vacío justamente por por este por el aumento de velocidad o sea baja la presión aumenta la velocidad es un directamente este este cambio es isontal lo podríamos decir es un informe isontrópico y con una eficiencia y baja tanto la presión que puede succionar de una fuente de baja presión y recupera digamos presión en la medida que reduce velocidad este obviamente esta presión va a ser intermedio entre la de succión y la del fluido motriz este es un ejemplo muy interesante de lo que muchas veces pasa este es un circuito de regeneración de glicol que se pusieron de moda de golpe acá en Argentina que se usaba muy poco la deshidratación con trietilenglicol porque las plantas no convencionales este al no usar frío mecánico al no usar bajas temperaturas el mono trietilenglicol ya no tiene utilización y se utilizan los circuitos de trietilenglicol en la regeneración hace mucho tiempo que se ponen unos enfriadores son unos ventiladorcitos chiquitos con una con un radiador que condensa este los hidrocarburos que salen venteados o sea la regeneración de glicol absorbe del gas agua pero se extrae también hidrocarburos el tema es fundamental cuando hay gas de stripping y sin gas de stripping en Argentina esto no funciona recuerden en Estados Unidos la especificación del gas es 7 libras por millón de pies cúbicos acá es 4 libras con los 65 gramos por millón de metros cúbicos sin gas de stripping es imposible regenerar el glicol adecuadamente y en esas condiciones lo único que condensa es agua va por el vapor de agua que se eliminó del gas quiere decir que y esto después va a la antorcha o muchas veces se termina venteando y el problema es que hay muchos aromáticos o sea el glicol principalmente absorbe aromáticos del gas que sabemos lo que significa es muy fácil agregar un eyector con gas de alta presión que se usa para gas combustible y va a proceso esto va a ser una cosita muy rápida simplemente para mostrar algo de las cosas que se vienen haciendo y se están haciendo es decir cómo recuperar venteos de antorcha cómo eliminar venteos de tanque obviamente una de las cosas que siempre se piensan es reemplazo del blanqueting de tanques con nitrógeno o dióxido es decir un gas inerte y no usar gas natural realmente no es no es viable es decir si los tanques realmente son tanques que se están llenando y vaciando continuamente es decir no tiene un nivel más o menos contante es prácticamente imposible salvo para pequeñas plantas utilizar nitrógeno o dióxido entonces cuál es la forma es decir bueno justamente usando gas de blanqueting y blanqueting obviamente tiene como función evitar la entrada de aire principalmente o sea por temas obviamente de seguridad pero también de evitar la oxigenación principalmente cuando son tanques de agua de inyección etcétera en África entonces esto se los muestro para que vean la diferencia esto es muy rapidito simplemente un caso donde se pueden recuperar el 90% de los 22% porque es bastante estable las descargas antorcha vean por otro lado el porcentaje de gas de sello y de piloto que es relativamente fíjense es relativamente alto hay un 26% sello es gas que se agrega solamente para que haya una presión positiva dentro de la antorcha y no ingrese aire en la refinería se usan equipos que usan un sello hidáunico agua y el piloto pues podría ser y se está empezando a usar desde ya como tenemos ya muchos en nuestra calefacción o termotanques en casa que la emisión se produce del piloto a necesidad solamente en el momento que hay ventil o sea solamente cuando aparece gas se enciende el piloto sin embargo requiere un estudio muy importante de lo que está pasando porque de golpe nos podemos encontrar con una planta así con un perfil inestable que si bien tiene una utilización de gas de sello y gas de piloto muy alto sin embargo hay un perfil muy inestable y con la capacidad de lo que es la recuperación la BRU venía a ser acá es FUGAS porque ya es digamos está tomando los venteos de descarga antorcha fibradas de cable uni fíjense que lo que se recupera es menos del 10% ¿por qué? porque hay venteos muy importantes y aleatorios pero que son principalmente de válvula de seguridad es decir tengamos en cuenta que lo que son descarga de válvula de seguridad es decir no deberían ocurrir es decir realmente deberían ser en casos de emergencia y para prevenir obviamente que un equipo explote entonces normalmente no debería haber alivios de este tipo sin embargo ocurren es difícil decir que ocurren por un descuido es decir simplemente las condiciones de las plantas cambian y una razón muy habitual es cuando la presión de sed del equipo la presión de sed la presión de sed de la válvula de seguridad la presión operativa está cerca una válvula de seguridad convencional abre empieza a abrir muy a poquito antes de llegar a su presión de sed un reemplazo por válvulas balanceadas una revisión digamos de la seguridad de la planta puede minimizar y hacer un perfil estable de manera de ir algo más parecido a esto donde la recuperación es posible esto se hizo entre los años 2010 2014 todo diseño argentino la planta de Gran Chaco en Bolivia para YPFB están dando la planta que tiene esta planta criogénica 32 millones de metros cúbicos días es una planta de tamaño aproximadamente de mega un monstruo costó o sea un precio actualizado está en cerca de los 850 millones de dólares se hizo algo extremadamente simple todo el calor que consume el proceso es parecido digamos a lo que se está empezando a hacer ahora en Astrid en Vaca Muerta todo el calor que consume el proceso es obtenido de los escapes de los turbocompresores que tienen que recomprimir el gas para ingresar a gasoductos gasoductos y generación eléctrica fíjense las potencias son inmensas y son hornos de recuperación son hornos convectivos como si fuera una caldera de recuperación en un ciclo combinado pero acá directamente en vez de generar vapor lo que hacen es calentar J-Toy para los reboilers y calentar gas para la regeneración de las transmis moleculares de deshidratación fíjense lo que se ahorra se ahorran cerca de 200.000 metros cúbicos días de gas y se evita la emisión de 120.000 toneladas de dióxido esto además es buen negocio hagan la cuenta de los 200.000 metros cúbicos días y el costo de estos hornos yo diría yo no de ninguna manera creo que sean más caros que poner hornos radiantes que son bastante más caros para esto es muy importante tener en cuenta algo que no dije cuando hablé de la planta de Astrid de no convencional utilizando cogeneración es temas por ejemplo de distancias de seguridad etc cuando uno elimina estas fuentes este es otro paso real es un lindo ejemplo porque se amplía la capacidad de la planta la necesidad de energía sin digamos incrementar el costo energético lo que se hizo fue incrementar la eficiencia energética de movidas interesantes este es el horno digamos convectivo existe que se plantea para no convencionales para vaca muerta un horno convectivo con dos masos extremadamente simples en este caso particular o sea es una cámara de combustión que quema gas simplemente está recubierta por refractar y quema gas y simplemente lo que hace es los humos bajan de temperatura con inyección de aire y hace además que sea mucho más seguro porque el horno este al tener bajas temperaturas es mucho más difícil que se rompa cosa que es bastante suele pasar en las plantas biogénicas porque el gas de regeneración no ocurre siempre entonces ¿qué se hizo? muy simple se hizo una recirculación de gases esto está hecho por el mismo proveedor utiliza humos así es el camino humos como aire secundario de manera que la eficiencia del horno este llega al 70% es decir tiene una eficiencia parecida digamos a una generación estándar y se agregó un intercambiador de calor para calentar el gas caliente y el gas frío además el gas en los revuelos se usa gas también no se usó un circuito de J2 y bueno ya que estamos si nos estamos este digamos yendo a ser creativos pero creativos con cosas que existen que ya están esto es una planta que hicimos para Cargill en el año 95 en Bahía Blanca para que se den cuenta desde cuándo existen estas cosas esto es una tecnología que debe tener 50-60 años ¿por qué girasol? porque el girasol tiene un 42% de aceite tiene muchísimo aceite la cáscara es del orden del 5-6% pero el problema es que la cáscara no se ve para nada es muy livianita no se puede usar la cáscara de soja sí se utiliza como parte del alimento balanceado por el contenido de fibra especialmente para los que son vacunos entonces en el girasol siempre se hizo porque la cáscara de girasol es muy liviana se vuelan se puede transportar es un problema gravísimo entonces que descubrieron que se podía quemar incluso se pueden adaptar calderas para esto con lo que llaman una cámara rotativa esto es estándar en Argentina es algo que existe piensen que Argentina tiene las plantas de extracción de aceite vegetal más grandes del mundo las 10 plantas más grandes del mundo las tenemos en Rosario sobre la costa plantas de 8.000 a 20.000 toneladas día de soja es monstruoso una industria que no conocemos pero es una industria de proceso extremadamente compleja un balance muy rápido fíjense esta planta es totalmente verde es decir toda la energía que consume sale del mismo girasol entonces es lo mismo que se está planteando hoy para vaca muerta hay una generación eléctrica acá hay una turbina de vapor acá sí hay un cambio es decir no sería un horno de recuperación más económico mucho más económico que utiliza los humos para calentar gas o hot oil sino que hay una turbina de vapor que genera por un lado el vapor necesario para el proceso que son 27 toneladas hora estamos hablando de una planta de 2.000 toneladas día de girasol para que sea una idea un camión cuando la diseñamos transportaba unas 25 toneladas por día perdón 25 toneladas con lo cual son creo que unos 80 camiones con acoplados de 50 plantas es una planta chiquita entonces el proceso 27 toneladas hora de vapor hay un excedente a 29 toneladas hora la generación eléctrica que utilices 4,2 megawatts es importante porque hay prensas es una industria intensiva pero sobran 4 esto con 10 toneladas de cáscara de soja de girasol por hora que es el mínimo normalmente es 12 pero se descuenta por temas de humedad por eficiencia etc y fíjense una cosa esto está en Bahía Blanca no nos podemos juntar y por ahí ver si no podemos usar alguna planta de girasol y hacer el girasol por ahí más rentable porque utilizamos la energía de la cáscara de girasol para una planta criogénica una planta de BFG y ya voy terminando con un cuentito muy interesante esto lo hicimos en el 2006 lo cuento simplemente con un chisme Repsol nos contrató para ver la posibilidad de recuperar esta central la conocen casi todas hoy es un ciclo cerrado un ciclo abierto para reinyectar el CO2 para recuperar secundarias en el 2006 se estaba pensando en ver cómo se hacía ya para recuperar el CO2 y darle además una utilización como recuperación secundaria con aminas la tecnología que había en ese momento la captura de dióxido como hoy no existía y el costo de la planta en ese momento era 400 millones de dólares lo cual lo inviabilizó pero el 82% de la energía lo cubrían el influyente de las turbinas o sea acá que tiene bueno en vez de producir más electricidad es caro en un ciclo combinado con vapor se complica conclusiones muy rápido dos minutos o sea ya sabemos que el cambio climático es hoy en el último año nos terminamos de enterar es fundamental que los ingenieros son más responsables del bienestar de la gente creo que lo sabemos la gente tiene electricidad gas agua caliente y todo el resto caminos hospitales transporte por los ingenieros comunicaciones la pandemia indudablemente mostró la importancia de la tecnología nos podemos poner orgullosos pero creo que más que nada nos pesa la responsabilidad el impacto indudablemente como dijo Andrea hay una toma de conciencia generalizada los gobiernos legislan en consecuencia la sociedad pide y las operadoras son conscientes y necesitan mostrar números reales porque es algo que siempre existió pero ahora además lo pide la sociedad y de ninguna manera queremos ser los malos de la pibra porque no pensamos serlo o sea pensamos aportar lo que haga falta para reemplazar el carbón y después haremos otra cosa la energía siempre va a ser necesaria ¿cómo? fácil reducción de 20 de eficiencia energética fácil implementación bajo costo tecnologías conocidas ¿por qué Vaca Muerta vuelve a ser una oportunidad única? muy fácil son instalaciones nuevas y el gas natural es lo que más puede o podría producir Vaca Muerta es el reemplazo de mediano plazo excluyente y lo podemos producir en forma extremadamente eficiente es decir instalaciones nuevas donde todo esto se piensa desde cero y lo hace mucho más fácil ¿qué se requiere? y esto creo que sí es la conclusión a todo lo que venimos diciendo Gabriela Andrea y yo se requiere una visión integral del negocio y el impacto generado esto no se arregla solamente con una empresa una consultora un gobierno o la gente que lo pida y que haga manifestaciones esto requiere mirar el negocio integralmente las operadoras de Hoyland Gas y los demás rubros tienen que trabajar coordinadamente todos juntos hay una necesidad inmensa de ingeniería volviendo y bajando a los conceptos básicos acá no hay nada nuevo hoy se está ocurriendo hoy les aseguro acá en Argentina y créanme que Argentina es un país donde la conciencia del medio ambiente y cuidado en general de fluentes y de tratamiento es muy grande muy grande especialmente en grandes empresas y lo digo como un proveedor de servicios donde nos sentimos obligados a cumplir las expectativas de los clientes los clientes siempre han pagado y las pruebas están a la vista qué pasa cuando una gran operadora tiene ni que hablar un accidente ambiental importante y sin llegar a esto es algo que necesitamos y se están juntando los IOS los directores de negocios los referentes técnicos de las distintas operadoras para hacer algo en conjunto o sea tratamos de transformar con esto una digamos mala noticia digamos que es el cambio climático es una mala noticia nos dimos cuenta tarde por una buena noticia tenemos muchísimo para hacer así que bueno traté de extenderme lo menos posible a la largo da para un par de webinars más buenísimo Miguel súper didáctico la verdad es que espero que todos hayan disfrutado de esta clase magistral que nos diste a todos sobre las distintas alternativas que están disponibles y como vos bien decís la buena noticia es que es una tecnología que está aprobada que no se empezó a utilizar hoy y que hay muchas oportunidades para seguir expandiéndolas y ahora un poco vamos a volver si quieren con las preguntas que tenemos del público y la primera pregunta que tengo es para Andrea y que está relacionada con la presentación que vos hiciste y si podés explayarte un poquito más ¿te acordás en el gráfico del cómo Andrea en las alternativas aquella que se refiere un poco a la electrificación y a la parte a la sección donde en el downstream vos explicas algunas otras alternativas no sé si vale la pena volver a poner la presentación pero si no contanos un poquito más acerca de la electrificación Sí ahí lo que tiene que ver con electrificación apunta a electrificar todo aquello que se pueda sobre todo en las instalaciones del upstream muchas veces los sitios están desconectados de la red eléctrica entendemos que la electrificación de eso es un desafío tiene un costo pero claramente ahí hay dos vías de electrificar de cara a reducir emisiones reemplazar la generación a partir de motogeneradores que muchas veces son en base a gas o diésel incluso ya sea por energías renovables con almacenamiento en el caso de estar desconectados de la red o en el caso de que sea factible y habrá que averiguar en cada analizar en cada instalación que es lo más costo efectivo la otra alternativa es tratar de conectarse a la red porque aún cuando en la red eléctrica tenemos una componente de combustibles fósiles en general la red eléctrica argentina es bastante limpia porque tenemos no solamente renovables sino un alto porcentaje de hidroeléctricas y nuclear que no tienen en ninguno de los dos casos de emisiones entonces en la medida que se puede electrificar vía renovables o vía mercado eléctrico mayorista las instalaciones vamos a reducir las emisiones de nuevo esas emisiones específicas o intensidad de emisiones que veíamos por unidad de crudo o de gas producido y en algunos casos algunos procesos se pueden pueden migrar a electrificación no todos los procesos son electrificables porque claramente a veces necesitamos muy altas temperaturas que no se pueden conseguir con energía eléctrica y esos son los casos donde la eficiencia y proyectos como los que mostró Miguel tienen muchísimo sentido porque se puede seguir trabajando se puede seguir produciendo en cantidad en calidad lo que nos demanda el mercado pero siendo mucho más eficientes la parte del downstream ahí no me quedó claro a qué apuntaba la pregunta ya te digo Andrea la pregunta está vinculada a cuando hablamos de la extracción en tu gráfico estaba digamos dentro del downstream había una sección que hablaba de extracción entonces tal vez explicar un poco mejor esa parte yo no recuerdo exactamente el slide pero sí ahí lo busco sí a ver en el downstream la realidad es que cada acá no veo la parte de extracción pero si quieren la comparto y si quizás el que te preguntó por acá en lo que es downstream tenemos eficiencia energética que digo cada cada proceso y bueno vimos muy buenos ejemplos cada proceso tiene su oportunidad de ser optimizado y podríamos hablar de cada uno en particular después tenemos la parte de cambio de combustibles también hay una posibilidad de electrificar algunos algunos servicios algunos procesos dentro del downstream la captura de carbono también es una opción un poco más quizás más de mediano y largo plazo sobre todo porque es muy costosa el cambio a aceites vegetales esto es interesante no lo mencioné lo pasé muy rápido hoy varias de las refinerías están analizando en términos de pilotos algunas pruebas cómo incluir aceites vegetales en sus cargas esto es es una opción digo parcial no vamos a reemplazar todo el crudo por aceites vegetales pero es algo en lo que se viene trabajando y no estoy encontrando la parte de extracción en realidad acá la parte era de extracción de crudo la parte de extracción y perforación de crudo ahí tenemos opción también deficiencia energética electrificación y captura y uso de carbono quizás si la persona que hizo la pregunta me quiere mandar por chat un poco más en detalle se lo respondo por el chat si me permiten un poquito acá tratamos todo el ciclo de vaca muerta indudablemente hablamos de refinación en el anterior referido al impacto de los no convencionales da para uno o varios webinars todo lo que tiene que ver con eficiencia energética y reducción de emisiones de todo lo que es downstream a nivel digamos refinación hidroquímica o sea en lo que es aceite vegetal se viene trabajando hace mucho obviamente tenemos el biodiesel tenemos el bioetanol ahora se está yendo hacia lo que es hidrogenación de aceite vegetal principalmente además de que se elimina el problema del cloud point o sea de que se forman parafinas a temperaturas relativamente altas y no es digamos o sea se degrada el biodiesel además tiene algo muy importante solamente un numerito ya que sacaron el tema si el 16% de todo el aceite vegetal perdón si el aceite vegetal se transformara totalmente que se produce en el mundo en diésel se cubriría el 16% del consumo de diésel mundial las posibilidades de usar otros aceites es muy difícil la jatrofa que se viene hablando hace siglos no funciona porque hay que tener en cuenta que el aceite vegetal es un subproducto de la producción de harina la harina especialmente la soja la proteína que salvó al mundo cuando éramos chicos nos decían del hambre y es la que hoy hace que todo el mundo coma carne entonces hay se está haciendo hay o sea hoy hay refinerías verdes y principalmente para lo que es combustible de aviones JP1 que se hace con insomnización también porque el tema es la acumulación como bien decía Andrea es decir producir no renovables o sea renovables tienen el problema de que los puedo producir pero normalmente cuando hay viento y cuando hay sol el tema que los tengo que poder acumular y transportar entonces el aceite vegetal indudablemente es una muy buena forma de no tener que cambiar digamos las turbinas de los aviones solamente producir ahora por ejemplo IPFB está embarcada en un proyecto para hacer una planta exclusivamente de hidrogenación de aceite vegetal para el diésel y hay varias en el mundo funcionando ya ya que estás tomando la palabra Miguel te voy a transmitir una consulta que nos hacen desde el público que tiene que ver con la utilización de las VUR y los eyectores entonces la pregunta concreta es si viste utilizar o reemplazar válvulas de VUR por eyectores sobre todo porque aparentemente digamos la utilización de las BRUs perdón están más vinculadas al control del funcionamiento de la producción en campo y que bueno que en realidad brindarían como mayor flexibilidad las BRU que los eyectores querés comentar un poquito más respecto a este punto si a ver los eyectores tienen una digamos es el tema es que no siempre es aplicable es decir el eyector en sí mismo como tal es relativamente ineficiente es decir es extremadamente útil porque en vez de digamos laminar o reducir la presión de gas de alta presión como se hace habitualmente en una válvula se pierde toda esa energía se hace esa expansión en un eyector y se aprovecha para que succione gases de baja presión de donde sea no tiene partes móviles y la controlabilidad es absoluta o sea es tan fácil como que se reciculan los gases va de de 0 a 100 sin ningún problema y están recontra extendidos el tema que no se puede o sea depende del servicio muchas veces se puede poner un eyector con una BRU para ciertas aplicaciones simplemente es una forma de ahorrar energía porque utilizo el gas motriz en vez de una válvula en un eyector cuesta en industria o sea es un bicho raro y obviamente a ver entendamos hay que entender el negocio hay que entender a la gente estar en producción en campo no es fácil desde una oficina de un eyector en una computadora es tan fácil diseñar cosas maravillosas que después se las tiramos a los operadores que se tienen que trabajar día y noche en el frío el sol entonces tengamos cuidado con lo que hacemos entonces es lógico que de alguna manera la industria de Astrid sea relativamente ineficiente hay mucho para hacer hay conciencia y los operadores hoy están impuestos porque todos vivimos el cambio climático es un cambio de mentalidad en todos para hacerlo así que es cuestión simplemente de sentarse ver opciones e ir avanzando de a poco y evitar esto sí quiero decirlo es muy común en campo es lógico además entendiendo digamos la problemática con la que viven esto ya lo probamos y no funciona depende y cambiaron además las prioridades totalmente Andrea y digamos si hay tantos impactos positivos respecto de la implementación de medidas para mitigar la eficiencia energética o sea para justamente incorporar la eficiencia energética y mitigar digamos la falta de eficiencia energética ¿cuáles vos crees que serían las principales barreras para implementar estas acciones? Bien buena buena pregunta gracias a ver una de las barreras es justamente tenerlo presente e internalizado a todos los niveles de la compañía uno de los desafíos que tiene la eficiencia energética en todos los sectores no solamente en el oil and gas y que la diferencia quizás respecto de las renovables u otro tipo de energías es que cada cada uso de energía requiere una solución específica una solución a medida y lo vimos en todos los ejemplos que dio Miguel todos con muy buen muy buenos resultados pero en general no es algo que decimos bueno hacemos esto y nos sirve para toda la demanda no cada cada proceso cada uso final de energía requiere una solución ad hoc entonces eso es una barrera porque necesitamos capacidades primero que identifiquen esas oportunidades capacidades del lado de quien desarrolla proponga la tecnología como bien lo dijo Miguel en su presentación la tecnología existe los resultados son concretos no hay dudas sobre eso pero falta ese match entre identificación de la oportunidad y encontrar la solución específica para cada cosa eso por un lado la otra es esto entender que hay siempre una oportunidad de mejora en cómo hacemos las cosas que no es que tenemos todas las operaciones en su máximo nivel de optimización ni en términos operativos ni en términos de mantenimiento y mucho menos en términos de diseño cuando hablamos de quizás plantas que tienen muchísimos años trabajando y en servicio entonces el tema de estar como abiertos a entender que hay oportunidades y podemos hacer un poco mejor las cosas de lo que lo veníamos haciendo también es una barrera que bueno tiene que ver con lo cultural que muchas veces hay como cierta resistencia a cambiar como decíamos recién la manera en que se hacían las cosas pero bueno son barreras que existen que conociéndolas se podrán abordar adecuadamente por supuesto que el tema de que no hay al no haber todavía regulaciones de exigencias concretas como hay en otros países en otros países por ejemplo el tema de implementar sistemas de gestión de la energía es obligatorio para grandes consumidores de energía como podría ser la industria de la gas eso hoy no lo tenemos y si bien hay muchas empresas que han avanzado en ese sentido bueno queda un poco del lado de la voluntad y el interés de cada una de las empresas entonces falta algún refuerzo en la parte regulatoria y también falta algunos incentivos del lado del financiamiento que bueno algunos de estos proyectos requieren cierta inversión y sería bueno tener algún esquema de financiamiento que haga que el financiamiento para las medidas de mejor eficiencia energética o reducción de emisiones tenga algún beneficio diferencial respecto de un financiamiento para cualquier otro proyecto que funcione como un incentivo que funcione como un incentivo para promover este tipo de soluciones invertir la plata en un proyecto de estos que en otra cosa no estoy inventando nada esto en el resto del mundo existe me parece que son los tres puntos la parte cultural la parte de regulatoria y la parte de incentivos económicos y financieros son los tres pilares que necesitamos de alguna manera seguir desarrollando un poquito más para acelerar la captura de todos estos beneficios que veníamos charlando excelente y ahora para Miguel queda un minutito que ya nos pasamos bastante del tiempo pero quería preguntarle a Miguel si este tipo de soluciones se pueden utilizar en instalaciones existentes o solamente se pueden aplicar en instalaciones que se van a construir y y si así fuera posible digamos esta oportunidad de poder aplicarla en instalaciones existentes ¿qué pasa que no se aplican? ¿son muy costosas? No la pregunta es muy buena es algo con lo que hemos digamos no iría luchado es otra vez una realidad es como hablar de la realidad de los operadores de campo hay que tener en cuenta que en general a revampiar como decimos o sea modificar una planta que hoy están dando bien por ahí en forma relativamente ineficiente pero funciona y saca un producto en especificación la voy a parar para después no saber qué va a pasar y por ahí no arranca termina andando peor etcétera es difícil correr el riesgo ahora sin embargo acá tenemos una ventaja adicional porque estamos hablando de energía que en general es un servicio entonces no es tan difícil no es una optimización de proceso y desde ya que se hace obviamente instalaciones nuevas es un master es decir desde ya es decir todos están ya viendo cómo hacen sus instalaciones lo más eficientes posibles falta juntar las cosas o sea simplemente falta juntar la intención desde desde la etapa conceptual o sea desde el concepto del proyecto y no es algo que se hace después cuando se decide digamos la implementación no hay un costo asociado mayor importante esto es más caro cuando uno hace la cuenta por supuesto sí puede haber una inversión adicional inicial y que obviamente pesa mucho porque probablemente lo más caro para el que va a poner una planta nueva es la financiación y es lo procesante este hasta que la planta entonces no es menor el tema la mayor inversión pero sí se puede dejar preparado es decir hay plantas el ejemplo ese que di la planta esta es un muy buen ejemplo se dejó preparado para eso no es que vinimos a inventar una solución 10 años después ya estaba preparado todo estaban las bridas todo para en algún momento hacerlo y se usó para para aumentar capacidad también este ahora yo creo que hoy la conciencia está y además el costo creo que bueno vos por ahí Gabriela te devuelvo la pregunta ya que no es casualidad que estés acá o sea es muy importante el punto de vista del operador total hasta cambió su nombre y su logo digamos o sea que quiere mostrar el compromiso hay siempre en estos casos digamos un lucro o sea un costo contingente llamémoslo ¿sí? ¿qué significa eso? que en algún momento las emisiones van a costar caras ya están empezando a costar más caras en Europa estamos viendo por ejemplo que a las aerolíneas las van ya se les acaba el crédito con las emisiones de CO2 y van a tener que hacer algo va a llegar entonces hay un costo contingente que las grandes operadoras todos ya saben que va a ocurrir entonces es una forma de anticiparte y no esperar a que se lo pongan o sea por ahí no sé Andrea vos que estás en tema con esto serán los 40 dólares por tonelada digamos es una buena inversión porque eso después se va a poder vender ¿sí? entonces no digo para hacerlo todo ya insisto una inversión inicial es difícil y con las condiciones de Argentina pero sí dejar preparada la planta para pagarlo con las ganancias y muy rápidamente hacerlo y bueno Gabriela no sé esto seguro algo para comentar de esto tenés ¿no? del costo no sé se me ocurrió llamarlo costo contingente ¿no? de las emisiones total sí es cierto total digamos desde el año hace bastante tiempo incorporó el clima en su estrategia y a partir del año 2015 asumió un compromiso fuerte vinculado a la mitigación del cambio climático y lo fue digamos bajando a la realidad y lo que pasó es que este año finalmente cambiamos el nombre pero no por un tema digamos de imagen solamente sino que como culminación de todo un proceso que empezó hace un montón de tiempo y que requería así digamos que culminara con un cambio de imagen y que básicamente tiene un objetivo claro y concreto de reducción de emisiones descarbonizar digamos el porfolio de inversión y después también trabajar mucho en el tema de la inversión de la compensación de las emisiones residuales que están más bien vinculadas a la identificación de opciones de captura de carbono o captura de carbono ya sea tecnológicas o de soluciones basadas en la naturaleza no los voy a aburrir mucho más porque ya nos pasamos mucho mucho de tiempo yo les quiero agradecer a los dos oradores por la generosidad en la que bueno que compartieron todos sus conocimientos con todos nosotros yo estoy convencida de que hablo por toda la audiencia que los ha seguido y escuchado atentamente que estamos muy muy agradecidos por sus presentaciones y bueno y por brindarnos como una una solución o una una idea de cuáles son las tecnologías y las alternativas que están disponibles para justamente cumplir ese rol que tenemos como como sector de seguir produciendo energía pero una energía que sea compatible con esta digamos situación que se está dando ese cambio climático y como desde la ciencia y la tecnología podemos acercar soluciones vinculadas a esta problemática así que muchísimas gracias a los dos gracias al centro argentino ingenieros por invitarme a moderar este panel al sector argentino del petróleo de gas y bueno les deseo a todos que tengan una muy buena jornada y una muy buena semana bueno muchas gracias y saludos a todos gracias por la participación gracias gabriella un lujo un lujo lo tuyo a las chicas que organizaron me olvidé agradecer a carolina arce que fue la que armó mi parte pobre este y especialmente agradecer bueno a las comisiones del CAI y del IAPG que están trabajando este todo el tiempo en estas cosas de la comisión de empresas progresas de ingeniería en este caso la eficiencia energética hace muchísimos años que venimos trabajando junto y colaborando empresas que somos hasta clientes unos de otros o proveedores unos de otros o competidores y compartimos el conocimiento entonces en Argentina llegamos a un punto donde esto es realmente posible entonces acérquense tanto al IAPG y al CAI hay soluciones y se las brinda digamos generosamente por decirlo de alguna manera bueno mil gracias hasta luego gracias hasta luego por mi parte voy a agradecer del IAPG a Alejandra Acuñado y a Jorgelina Furios que nos dieron un apoyo desde el primer momento muchas gracias por este ciclo que se pudo hacer entre las instituciones esperemos que haya un 2022 gracias Andrea gracias Gabriela gracias Miguel por armar este ciclo y la charla de hoy sobre todo nos estaremos encontrando en las próximas charlas muchas gracias a todos gracias estén bien adiós Música Gracias. Gracias.